Un grupo de niños de la institución educativa de la vereda Horizonte del municipio de La Dorada Caldas disfrutó de un espacio de diversión y alegría en compañía de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea de Palanquero quienes realizaron la entrega de kits escolares para apoyarlos en el desarrollo de su proceso escolar. Los kits escolares entregados a los niños asistentes contenían morral, cuadernos, termo, lápices y colores incentivándolos a continuar con el proceso de aprendizaje que les brinda la institución educativa. De igual manera, la actividad estuvo acompañada por un grupo de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia quienes les dejaron a los niños mensajes que los impulse a continuar con un buen desempeño estudiantil. La Fuerza Aérea Colombiana seguirá realizando este tipo de actividades que fomenten el bienestar de la población infantil siendo uno de los principales objetivos de la institución.